Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para votar en los INAWARDS 2023. Para quien no sepa lo que son los INAWARDS, son como una especie de premio Slam, pero de la comunidad Inazuma. Y nada, vamos a votar y voy a dar mi opinión más sincera acerca de todos los nominados, las categorías y lo demás, ¿no? Pero bueno, que evidentemente todo va a ser desde el respeto, que si por ejemplo hay un nominado que yo pienso que no se merece estar nominado en esa categoría, yo lo diré, pero siempre diré, vale, pues yo pienso que no debería estar aquí, tal, 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 no sé qué, pero que nadie se me ofenda. Que al final, hombre, entiendo que pueda joder una opinión que no sea la que le gustaría ir a cierta persona o a ciertas personas, pero al final yo voy a ser honesto, qué gracia tiene hacer unos premios para decidir quién es el mejor en cada cosa y que yo no diga quién es el mejor, si al final lo está haciendo público, yo no sé, en plan, que podría hacerlo privado, pero me apetece, coño, comentarlo a vosotros y ser totalmente sincero, ¿no? Y también avisar de que yo estaré nominado en aproximadamente 3, 4 cosas más o menos y que si yo pienso que yo me merezco estar como ganador, yo me voy a votar, pero si yo pienso que no me lo merezco, no me voy a votar. Entonces, dicho esto, vamos a darle, y nada, gente de YouTube, abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch y nada, vamos a darle del tirón, ¿no? Vamos a darle. Vale, InaWars 2023. Finalmente, para esta primera edición, estos son los cambios definitivos, dice primera edición, pero realmente ya había unos Inazuma Eleven Awards de Dextra, pero esta es la primera que hace Hice, que por cierto, claro, que la ha hecho Hice, que es un máquina, que supongo que muchos lo conoceréis, muchos otros no, pero es un youtuber de Inazuma que, oye, que tiene buenos vídeos y tal, y el chavapo se ha currado esto y, pues, coño, pues, ¿por qué estamos? Hay que darle crédito al tío, ¿no? Porque el tío es un tío, porque es un tío, que es un tío que le mete, un tío, un tío. En fin, la votación se realizará 100% a través del voto del público, lo cual, esto yo lo veo genial, ya que a lo mejor se podía hacer con un, por cierto, voy a quitar esta página de lo que tengo aquí abierta por la cara, que es una foto de Mark Evans con la copa buscada, ¿no? En fin, lo que voy a decir, yo lo veo genial el hecho de que sea 100% a través del público, ya que al final se podría hacer, en cierto modo, también por 50% creadores de contenido y 50% público, pero yo creo que la comunidad tampoco está tan avanzada como para que los creadores sean tan objetivos, esa es mi opinión. Yo pienso que al final un voto del público vale lo mismo que un voto de un creador. Entonces, pues yo lo veo bastante bien. O sea, ya al final, si para los Slam, por ejemplo, se ponen a hacer ciertas cosas y a coger ciertas personas en específico, pero hombre, yo creo que nadie tiene tan estudiada la comunidad de Inazuma como si, por ejemplo, estaba la comunidad de Twitch en general, ¿no? ¡Grande Nilo! ¡Grande Nilo ese pedazo de Prime, tío! ¡Muchas gracias, brother! Por ese pedazo de Prime. Que no tenga sentido, ¿eh, Nilo? Que no lo tenga. O sea, entonces lo dicho, que yo en este caso sí que veo bastante bien que sea 100% voto del público, ¿vale? Lo veo bastante guay. Que ojo, a lo mejor se podría rascar a alguien para que dijera, ¿vale? Pues yo pienso que esta persona, esta persona, esta persona sí que pueden ser más expertos y tal. Pero no. Se suprimen las categorías de eventos y series del año. Cosa la cual, lo de eventos del año lo veo bien porque solo ha habido uno como tal, que es la que ha dado Inazuma. Y lo de serie del año, hombre, yo ahí no termino de ver que se haya quitado. Porque al final de serie del año creo que se han hecho unas pocas, con mayor o menor repercusión. Pero yo creo que se podría haber dejado, la verdad. Entonces, hombre, me jode un poco. Porque además yo creo que serie del año iba a estar el Megaloke, el Critlock y alguna que otra más. Pero yo creo que la que iba a ganar iba a ser el Critlock, más que nada porque... Coño de azufre. Más que nada por los componentes que la hacen, que es Papi Gabi, Shinbu, Axel Ryder y que la serie está bastante bien ejecutada. Sí que es verdad que no está terminada, pero hombre, yo creo que como tal la gente va a votar el Critlock. Entonces, al menos me hace ilusión estar nominado en Megaloke, aunque no ganase la serie del año. Pero bueno, que igualmente, oye, la quita, pues tampoco nos vamos a poner a llorar. Pero es algo que a mí me hubiera gustado ver, la verdad. Porque además había, a ver, dos series principales que yo pienso que son el Critlock y el Megaloke. Pero aparte había otras series, también que estaban chulas, ¿no? O sea, ahora mismo me acuerdo del Pep Loque, por ejemplo, que hizo el Pep. Incluso el Nate Loque podría haber estado nominado también. Aunque para mí las mejores han sido el Megaloke y el Critlock. Para mí, mi opinión humilde. Pero eso, coño azufre, es una muletilla que se me viene a mí muchas veces. No entiendo el por qué, pero eso. Vale, los ganadores, junto al segundo de cero de Catacateria, se van a cerrar el 1 de diciembre a las 20 de la Española. ¿Vale? Y felicidad a todos los nominados, bla, bla, bla. Vale, perfecto. Vamos. Vale, clip del año. Vale, el crítico. Vamos a continuar con el directo que se le cae un pedazo de jarrón, literalmente. Se ha escuchado eso, que es un trueno. El pase al portero que le mete gol en propia. El puta, literalmente, de Jordi. El hoyo de un tal Joselu. No sé quién será, pero seguro que es gilipollas. Mira la cara de gilipollas que tiene. Y lo voy a decir. En casa de Cruzro me hice una paja. Y el agua. Es que es brutal, es que es brutal. Los podríamos ver todos. De hecho, sí. De hecho, como Gizze está... Bueno, como Gizze lo ha puesto aquí, los podemos ver todos. A ver, yo pienso... Yo la verdad es que aquí pienso que tiene que ganar sí o sí la inapaja o el hoyo. El momento en el que me caigo en el hoyo. O sea, tiene que ser uno de los dos seguro. En mi opinión, ¿eh? Y no es porque sean míos, ¿eh? O sea, al final, si gana la inapaja o gana el hoyo, yo gano. O sea, casualmente. No, no, pero espérate. Mira, voy a mirar alguno que otro que me parece bueno. Es que el del trueno me parece como un timing, por ejemplo. Como un timing bueno. O sea, el del trueno de Zogonde me parece un buen timing. Y el del agua también es muy bueno, por ejemplo. Yo te diría que los mejores son el del hoyo, el de la paja. Y el del agua, de María. Pero el timing carece de sentido. Con lo del trueno. Que justo la de Espíritu Guerrero... ¡Pum! Venga, vamos a ver todos, ¿vale, chicos? Vamos a ver todos. El hoyo God. Carece de sentido, ¿eh? Vamos a verlos todos, ¿eh? Voy a tapar un poco alguna cámara que otra, pero... Eso. Hostia, por cierto. La música, coño. La música. La música. ¡Y yo! Vale, ya está. Vale, primero, el de Sisti. ¿Qué me habéis dicho por el chat? No interesa hablar de Sisti. No interesa hablar de Sisti. Para mí... A mí me hace gracia. Vale, a mí me hace gracia. Pero, hombre, para mí no es tan clip del año como tal. O sea, es un momento gracioso. Y hace gracia. Porque el pibe se pone de una manera graciosa en sí. Pero tampoco creo que sea como para ganar clip del año en sí. Porque lo de... Hostia, un crítico, por favor. A mí me ha pasado 500 veces. Y a muchas otras personas también le ha pasado. Para mí un clip gracioso tiene que ser... En plan, ¿qué es gracioso este? Para mí un clip del año tiene que ser eso. Un clip que no se haya visto antes. Y, hombre, un tío cayéndose de un hoyo en medio de retiro. Pues yo creo que no se ha visto mucho. O el nazo diciendo... Me he hecho una pedazo de Cayola en casa de Cruz Rojo. Pues tampoco. Una gachilla dice... ¡Agua! Pues tampoco. Entonces, es lo que os digo. Para mí es buen clip este. Es gracioso. Pero no... No es ganador. Para mí. Para mí. Que a lo mejor la persona dice... No, pues para mí sí. Ok. Respetable. Siendo con cara. Crítico. Espera, es que me la voy a poner de gracia. ¿Qué he hecho, tío? Es que parece un puto macaco. Vale. Vale. Vamos a continuar con el directo. Vamos a continuar con el directo. Vamos. Que cambie esta cámara. Vamos a... Sí, 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 sí. Es que... Es que... Carece de sentido, ¿eh? O sea, este me parece bueno... Pero, como os digo, tampoco... En plan... Este me parece quizás como clip un poco mejor que el de SISTI, más o menos. ¿Verdad? Está igualado, pero tampoco lo veo como clip del año. Es bueno, pero tampoco lo veo como eso. Vamos a... Sí, 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 sí. Y este, este me parece el cuarto mejor. Top 4. Por debajo de lo que he dicho, porque es que mirad... Sí, 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 sí. Es que mirad, literalmente, justo he hecho con los espíritus guerreros y suena el puto trueno. ¿Qué cojones, tío? ¡Hostia puta! Es que ese tío tiene eso, ¿eh? ¿Se ha escuchado eso? ¿Se ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado eso? ¡Coño, Alfred! ¡Alfred, cabrón! Pasa el portero. Y este, pues... A ver... Uguete es mal, quien en el Uguete me cae guay. Pero este, la verdad, es que creo que me parece el más... El más simple, ¿no? O sea, es gracioso... Pero tampoco me parece como para ganar algo. O sea, es gracioso en plan... Oye, nice. Ha metido el portero por la puto. Que ahora, oye, pasa el portero. ¡Hostia! Pero no me parece de los mejores. Tú, que era un pase el portero, tío. Que era un pase el portero, tío. ¡Qué cojones, tío! Y este, pues a ver. A ver. A ver, espera. Voy a poner la cámara... Este, a ver. A ver. Es que no lo quiero ni poner. Es que no lo quiero ni poner. Me da miedo. Me da miedo, la verdad. No lo quiero ni poner. Si soy honesto, ¿eh? Pide en amarillo. Día duro, ¿eh? Me lo pongo, lo pongo. Mientras voy hablando por encima. Que no pasa nada. Dios mío. Dios, es que... No, 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 no. Es que... Dios mío, tío. Me ha dado miedo ponerlo, ¿eh? Me ha dado miedo ponerlo durante un macrosegundo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Pero... Pero eso. Pero eso. ¡Ganador! El de Jordi. La verdad es que se me ha olvidado mencionarlo. Es bueno. Pero... Yo qué sé, yo qué sé. Tampoco... Es que no sé, tío. No sé. Me da como... Es como que es bueno. Me hace gracia. Pero a la vez... Es como que algo me echó para atrás. No sé, no sé. No sé, no sé. Sí, sí. Es bueno, es bueno. No entiendo el anterior del Strikers. El anterior del Strikers ha dicho básicamente... Puta... Eh... Mujer... Y luego... Eh... De caca. ¿Vale? De mierda. O sea, no lo quiero decir todo seguido. Porque si no... Me cago. Encima yo también. Pero... Pero eso, pero eso. Es como que... Está guay. Pero no me termina de convencer algo. Hay algo... No sé explicarlo. Pero... Hay algo que no me convence. Del clip de Jordi. Es como que... No lo puedo categorizar. No sé por qué. No, no. De verdad. Yo no puedo categorizar ese clip. Es como que... En el clip en sí no ocurre nada. Pero lo que dice... Es como que... Es. ¿Dónde está el dextra, tío? ¿Dónde está el puto dextra? Tiro pa' allá. Hermano, es que... ¿Qué va esto, tío? Hostia, el puto. Oye, hermano. Me he caído a dos veces. Es bueno, eh. Es bueno. Hermano, es que... ¿Qué va esto, tío? Es que literalmente estoy buscando al dextra. Además, al puto dextra. O sea, ya no te digo yo... Ni a... Ni a NASA. No, no. ¿Y yo? ¿Dónde está el dextra? ¿Dónde está el puto dextra? Tiro pa' allá. Hermano, es que... ¿Qué va esto, tío? Hostia, el puto. Oye, hermano. Me he caído a dos veces, tío. Es que yo he visto a la paja, eh. Es que yo esto lo he visto muchas veces. Y me hace gracia. Pero... Pero es que va a tener a la paja, creo yo, eh. Es que creo que me voy a botar solo a la paja. Lo voy a decir. En casa de Cruzro me hice una paja. Aquí no. En plan... Me da igual admitirlo. En Madrid, en la quedada, me hice una tremenda paja. Bueno. No sé si debería haberlo dicho, ¿vale? Pero... Y es que esto, ¿qué coño es, tío? Es que... Es que mirad la cara de puto Nazan, eh. Lo voy a decir. Es decir, en casa de Cruzro me hice una paja. Aquí no. En plan... Me da igual admitirlo. En Madrid... No, no. Yo en ese momento estaba llorando, eh. Os lo juro, eh. Por cierto, me estoy autoviendo en mi cuarto rareto. Y en la quedada me hice una tremenda paja. Bueno, no sé si debería haberlo dicho, ¿vale? Pero en casa de Cruzro en la ducha, sí. Aquí no. Así que confiar... Pero sabéis que es lo mejor. Que en este directo a lo mejor, mientras que estábamos diciendo todo esto, había como 120 personas en el directo. O sea, que no era un directo en plan normalito o como hoy a lo mejor. Era un directo súper petado de peña por las noticias de Inazuma. Había como 120 personas literalmente escuchando cómo Nazan se había hecho una gallola en medio de Madrid. En mí, porque si lo hubiera hecho, lo diría, ¿vale? Ya estoy. ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué toque es, tío? El de María, en verdad, es como que... Me hace gracia, la verdad. Me hace gracia, pero... Pero no sé, no sé. Yo creo que voy a votar el de la paja, ¿eh, chicos? Yo creo que voy a... Voy a votar el de la paja, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Voy a votar de esto de la paja porque es que es lo que hay que hacer, ¿eh? ¡El puto de extra! ¡El puto de extra, literalmente! Mira lo que ha subido el hijo de puta, ¿eh? Mira lo que ha subido el hijo de puta. Para lo de clip. Se ha nombrado un tío diciendo que se ha hecho una paja a clip del año. Y esto no. ¡Ay, ay, ay! La mano de su hijo se le está en los premios. ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene, chicos! ¡Vamos, David! ¿Qué eres? ¡Qué guapo, en verdad, ¿eh? O sea, está guapo, ¿eh? Para mí este podría... Podría estar, por ejemplo, en vez de... El de Huguete, por ejemplo. Por ejemplo. Pero lo malo de este clip, tío, es que no... Al menos en su momento no dio tanto, ¿sabes? No dio tanto de que... De que hablar, por así decirlo, ¿no? O sea, lo de la paja de Nathan se subió a Twitter y la gente va a decir Nathan Pajero, Nathan Putero, paja, paja, Nathan, paja... O sea, se hizo lore lo de la paja de Nathan. Pero entonces, es lo que os digo. En plan, para mí este es buen clip también. Pero... Pero, hombre, yo creo que la paja de Nathan... Es que... Pajan 314, básicamente. Es más lore. Entonces, pues, hombre, yo creo que el de la paja de Nathan es mucho más mítico, ¿no? Como clip. Pienso yo. Que encima me duché de pollo que es loco. El lore, una paja. No, pero fuera cachondés. Yo creo que tiene que ganar la gallola y ya está. No hay más, ¿eh? No hay más, chicos. Vamos a votar la gallola, ¿eh? Vamos a votar la gallola. Que no tenga sentido, ¿eh? Es que es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Es que yo estoy entre la paja y el hoyo, tío. ¿Cuál votamos, chicos? O sea, ahora os voy a pasar yo para que votéis por el chat. Pero votamos la paja en vez del hoyo, ¿no? O sea, el hoyo es gracioso, pero yo creo que la paja merece más. Y además que así, en el caso de que ganemos, comparto premio con mi colega, ¿sabes? Con mi coleguita Nathan. O sea, el premio es de los dos, ¿no? O sea, estamos los dos en el clip y es en mi canal, ¿no? O sea, Nathan es el protagonista gallolero. Pero, hombre, es eso, ¿no? ¡Todos juntos! ¡Ina paja! Que no te haya sentido, hirapaja. Vale, proyecto del año. Vale. Inazuma 1080, Inazuma Eleven Origins, traducción manga Inazuma Eleven Ares y Twitch Plays de Inazuma. A ver, como proyecto del año... O sea, lo que me resulta raro es que no está Inazuma Eleven Souls. ¿No está Inazuma Eleven Souls? Es lo que me resulta rarete, ¿no? O sea, Twitch Plays... Es el Twitch Plays del Tor Club. Que hizo básicamente como que para que se pudiera jugar por el chat Inazuma, que es un buen proyecto, la verdad. Pero, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo pienso que no debiera estar aquí por el simple hecho de que no tuvo tanta repercusión. Y aparte, al final, tampoco... Tampoco lo termino de ver mucho, la verdad. Porque es que es lo que os digo. Es por la repercusión más que nadie porque tampoco fue mucho más allá, ¿no? Es como que hizo unos cuantos de estos y al final... El final se quedó ahí, ¿no? Entonces, es lo que os digo. Yo pienso que va a estar Inazuma Eleven Souls en vez de Twitch Plays Inazuma. Inazuma 1080, lo veo guay. Origins, lo veo guay. Y traducción manga de Inazuma Eleven Ganesh, pues lo veo guay. Voy a evitar Origins, pero hay que decir que si estuviera Inazuma Eleven Souls, muy seguramente hubiera votado Inazuma Eleven Souls. Porque junto a Origins me parece como lo más top que ha salido de proyectos este año, la verdad. Porque, a ver, como tal, yo pienso que está mejor construido Inazuma Eleven Origins y está como mucho más organizado. Pero para mí, para diversión, me gusta más el Souls, ¿vale? Entonces, eso. ¿Te he explicado por qué no está? No me he escrito el Twitch Plays. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Pero lo he dicho, que para mí, proyectos del año es Origins y Souls. El manga será un buen proyecto, todo lo que tú quieras, pero yo, como no lo he visto, pues tampoco puedo opinar mucho. Y 1080, pues también es buen proyecto. O sea, todos son buenos proyectos, pero hombre, yo creo que... Eso, para mí, proyecto del año es Origins y Souls. Ambos. Ambos por igual, en mi opinión. Uno sí que es verdad que está mejor organizado, que es Origins, pero el otro me detiene bastante más. O sea, no bastante más. Me detiene más a secas, no bastante más. O sea, los dos me detienen, pero me entendéis, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Después, siguiente. Origins, para mí. Mejor torneo del año. Vale, está Inazuma Eleven Karate Tournament, que es básicamente lo de Twitter. Inazuma Eleven Strike el Dual Cup, Liga Centella y Última Oportunidad. A ver, yo creo que aquí no hay color. Yo creo que, en mi opinión, no hay color, la verdad. No hay color con lo de Última Oportunidad y el resto. Para mí es Última Oportunidad y el segundo sería el Strikers Dual Cup, la verdad. Porque es un torneo al final bastante bonito, en el que se reúnen creadores de contenido en persona. Y se hizo en un sitio bastante chulo. La gente que fue, fue el apoyo también. Entonces, pues, tampoco puedo dejar pasar la mención honorífica a Vic. Y sí que es verdad de que también el torneo de Twitter es bastante bueno. Pero para mí no debería estar en torneo. Para mí debería estar en mejor cuenta de Twitter del año. Y yo eso sí lo voto a Ayes. Pero es eso, para mí es Última Oportunidad. Con más tiempo aquí estaría el vuestro fijo. Hombre, pues seguramente. Pero al final todavía no hemos empezado y tal. Y tampoco se puede estar nominado a esto, ¿no? Pero oye, que igualmente, en el caso de que ya se hubiera realizado el nuestro, yo creo que la Última Oportunidad, igualmente, debería estar ganador. O sea, porque no tiene punto de comparación con el resto, en mi humilde opinión. Todo el curro que lleva detrás. Y fue la hostia, fue la hostia. Además que participé yo. Ya con eso, es coña. Pero, pero eso, pero eso. Última Oportunidad para mí. Vale. Mejor podcast del año, ¿ok? A ver. Yo pienso que como podcast como tal, podcast como tal, los dos están bastante bien, ¿vale? La cueva es el mío y Radio Inazuma es de Destra y de Golden. Para mí, para mí, en lo que es Inazuma Eleven en sí, gana Radio Inazuma. Entonces, yo voy a votar Radio Inazuma, a pesar de que la cueva sea literalmente mi podcast, yo voy a votar Radio Inazuma porque pienso que como podcast de Inazuma Eleven, gana Radio Inazuma. Pero como podcast en sí, los dos están bastante nivelados. Y es así, ¿no? O sea, yo pienso que los dos, como podcast, están al mismo nivel, pero Radio Inazuma gana porque tiene más que ver con Inazuma. Si al final la cueva me lleva a mucha gente de Inazuma y demás, por el final soy un creador de contenido de Inazuma Eleven, pero es lo que os digo. O sea, yo pienso que debe ganar Radio Inazuma en vez de la cueva, aunque la cueva también, en mi opinión, está al nivel. Pero eso, que como es de Inazuma, pues yo voto Radio Inazuma, en mi opinión. Yo he votado, yo he pensado igual que tú, como las votaciones son de Inazuma, pues Radio Inazuma. Claro, o sea, como tal, es que Radio Inazuma se ha llevado todo el rato gente para hablar de Inazuma, de Inazuma, de Inazuma, de Inazuma. Entonces, como podcast de Inazuma, pues yo pienso que gana Radio Inazuma. Como podcast en general, pues hombre, votaría el mío porque quiero que gane el mío, pero en este caso pensaría que es injusto si gana la cueva en vez de Radio Inazuma. Pero oye, que estamos nominados, que está nice, ¿no? Está chido, ¿no? Entonces lo dicho, para mí Radio Inazuma. ¿José lo está usando psicología inversa claramente? No, no, fuera coñas, ¿eh? Fuera coñas. Como podcast en general, votaría lo mío porque me gusta más. Es mío, ¿sabes? En plan, que me gusta ganar a mí. Pero eso, Radio Inazuma como podcast de Inazuma, hay que votarlo, así que es así, ¿no? Claro, yo hice preguntas de cultura general, yo hice podcast normal, por así decirlo, tirando para Inazuma, obviamente, pero es lo que os digo. Vale, mejor cuenta de Twitter del año. Aquí, por ejemplo, veo que me sobra un poco Inazuma Eleven Maps. Sí que es verdad que la cuenta está guay. Yo la empecé a seguir en estos días, la verdad, porque es una buena cuenta que sube los mapas de Inazuma Eleven y todo el rollo. Pero yo pienso que debería estar Puncho y Angélico también, en mi opinión. Tanto Puncho como Angélico han estado siempre al pie del cañón, mostrando las noticias de Inazuma y mostrando todo, todo, todo. Entonces yo pienso que Puncho y Angélico podrían estar perfectamente. Inclusive de esta también, que ha estado muy activo en Twitter con Inazuma. Pero lo que os digo, para mí, gana Ayes, aunque estuviera Angélico y Puncho, pero sí que me hubiera gustado verlos nominados, la verdad. Y Alexis Match, pues también fue una cuenta, la verdad, fue un tuitero el pibe, la verdad. No nos vamos a engañar que es bueno. Pero eso para mí sería un top de Ayes primero, Angélico barra Puncho segundo y luego esta cuenta tercero, cuarto y por último Inazuma Eleven Maps, la verdad. Pero lo que os digo, Angélico y Puncho, pues no están, aunque para mí deberían estar. Pero bueno, que no pasa nada tampoco, en plan que, oye, tampoco le puedo hacer otra cosa, ¿no? Vale, mejor creador de vídeos cortos del año. Yo aquí voy a ser totalmente honesto, ¿vale? Yo no voy a votar algo que no he consumido. Yo no he consumido vídeos de prácticamente nadie de aquí, excepto de Dextra. Así que ya, para mí, para mí gana Dextra por los vídeos que he visto yo, ¿vale? Porque yo no he visto mucho más. Entonces, para mí, voy a votar a Dextra porque yo no puedo votar a Xavier si no he visto vídeos cortos de Xavier. He visto algunos que otros, sí. Pero de lo que más he visto ha sido de Dextra. Entonces, pues yo voy a votar a Dextra, pero más que nada por eso, porque lo he visto más, ¿vale? Entonces, lo que os digo. Si vosotros veis bien, votar a Xavier, pero yo solo he visto a Dextra en TikTok. Me he visto muchos vídeos suyos y tal. Entonces, pues yo lo voy a votar a él, ¿vale? De Celeste no he visto nada. Celeste la cual es crack, la verdad. Vale, en Andaluz tampoco he visto nada. Es la que hace... Supongo que la conoceréis por la chavala que hace cosplay de Mark Evans, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso. Jordi, creo que no he visto... Tampoco he visto mucho este año, la verdad, de Jordi. De Turuki tampoco he visto nada. De Darren sí que he visto... Sí que he visto algunas cosillas y tal. De Curl lo he visto poco. No sé, para mí gana Dextra, la verdad. Pero bueno. Vale, Inatube es revelación. Alder, Araro, Darren, Gize, Nathan, Neogod, Rocker o... Rocker, ¿eh? Rocker. Rocket o Xavier. A ver. A ver. Es Xavier. O sea, esto no hay más. Es Xavier. Sin más. Xavier y segundo te diría que Nathan, ¿vale? Segundo Nathan. Y te diría Gize tercero. O sea, te digo Nathan por encima de Gize. A pesar de que Gize tiene... Tiene más subs que Nathan en YouTube. Nathan ha tenido más repercusión en la comunidad en general. Y pienso que ha impactado más como revelación este año, ¿vale? Entonces, pues, para mí va a ganar Xavier. Y gana Xavier. Pero el segundo es Nathan. Tercero Gize. Cuarto Rocket. Alder. Es que no he visto demasiado. Sé que tiene, creo que 4.000 o 5.000 suscriptores. Pero no he visto demasiado, la verdad. Araro. No he visto... No he visto nada. Neogod no he visto nada. Darren no he visto demasiado tampoco. No sé, la verdad. No sé. Entonces eso. Yo voy a votar a Xavier porque pienso que es el que se lo merece. ¿Vale? Y naestreamer revelación. Vale. Adok. Andrés. Bope. Club Blizzard. Neizota. Neogod. Trujillo. Y Straubani. A ver, aquí me falta Pep. La verdad, Pep Uni. Le ha metido mucha caña. Y me falta bastante Pep. Yo pienso que Pep debería estar aquí nominadísimo 100%. Ya no te digo ganarlo. Pero para mí merece ganar Straubani. ¿Vale? Yo lo voy diciendo. Merece ganar Straubani. Pero lo que os digo. Que yo pienso que Pep podría haber estado. La verdad. Podría haber estado. Pienso yo. Vale. A ver. Para mí el orden. Para mí el orden es Straubani. No ha tenido ningún tipo de sentido cómo ha crecido esta señora de golpe. Pero por la cara. O sea, en un momento... ¡Pum! Bueno, por la cara no. Porque es buena stremeando. O sea, lo que hace, lo hace bien. Entonces, ha cogido un montón de repercusión. No se ha pasado por banda. A la mayoría, literalmente. Y yo pienso que debe estar más que ganadora. Y de segundo te diría que Andrés. Andrés es bastante bueno. De verdad, también. Y después estaría entre Vope y Nizota. Serían los dos siguientes, en mi opinión. Con tanto Trujillo, como Neocot y Club Blizzard. Pues no he visto demasiado. Y tampoco tiene mucha repercusión. Así que para mí no... No deberían estar... Como ganadores de revelación. Para mí el orden es ese. Straubani. O Andrés, si me apuras, también te lo voto. Porque creció muchísimo en muy poco tiempo. Pero es lo que os digo. Que Straubani para mí es la ganadora. Sin lugar a dudas, pienso yo. Después Andrés... El segundo. Después Vope y Nizota. Tercero. Los dos. En conjunto. Pero he hecho yo voto a Straubani. Porque pienso que es quien se lo merece. Y Natuber del año. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Grande Pokepozos. ¿Cómo estamos? Oye. ¿Y Shinbo? Hostia, es verdad, eh. Hostia, es verdad, ¿Y Shinbo? Hostia, es verdad. Hostia, es verdad, ¿Y Shinbo? ¿Y el puto Shinbo? Por cierto, he quitado la música. La pongo de fondo, ¿no? He quitado la música por la puta cara porque soy gilipollas, ¿sabes? Que claro. He quitado la música por la puta cara hace un rato. ¿Y el puto Shinbo? ¿Y el puto Shinbo? Pero eso. Que, a ver, Shinbo para mí iría... No. Para mí Shinbo, en mi humilde opinión, si gana algo sería serie del año por el Krimloke. ¿Vale? Eso es lo que podría ganar porque apareció, hizo una pedaza de serie con el Gabi, con la Serrider y con Deck y para mí podría ganar eso. Pero para mí Inatuber del año no debería ganarlo y Revelación tampoco, ni Inatrimer, ni Revelación tampoco. Por el simple hecho de que apareció en septiembre. ¿Septiembre no fue, no? Fue, bueno, agosto-septiembre. Tuvo que ser más o menos cuando apareció. Y, hombre, sin embargo, que era contenido en la mitad del año, pues yo pienso que no debería estar como Inatuber del año o como Inatrimer del año, ni como Revelación tampoco. Y como Revelación tampoco... Revelación puede ser, pero no porque lleva muchos años que ya era conocido. Entonces, pues yo pienso que no, en mi humilde opinión. Pero como serie del año, sí que podría ganar perfectamente el Krimloke, en mi opinión. Vale, Inatuber del año, eh... Adrisilber, Dextra, Mr. Gordon y Xavier. A ver... Yo pienso que Gordon ha estado bastante inactivo. Pienso yo. Dextra ha estado bastante activo en YouTube. O sea, a ver, Gordon ha subido bastantes vídeos últimamente y tal. Dextra ha estado bastante activo en YouTube, pero porque ha hecho bastante contenido en Twitch. Entonces, pues yo pienso que no debería ganar Dextra. Para mí está entre Adisilber y Xavier. La verdad, porque Xavier ha crecido una barbaridad, pero una barbaridad en todo poco tiempo. Y, bueno, es que ha subido un montonazo de vídeos. Entonces, pues yo pienso que es Xavier o Adri. Es más, te voto a la Adri porque yo me he visto bastantes vídeos suyos, la verdad, este año. Y, hombre, para mí me sirve Adri. Pero podría ganar Xavier perfectamente y merecido, la verdad. Entonces, eso, ¿vale? Para mí. No, no, Inatuber es solo YouTube. Solo YouTube. Vale. Inatstreamer del año. ¿Vale? Inatstreamer del año. Cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Y, chicos, ahora paso el link para que podáis votar vosotros, ¿vale? Vale. A ver. En mi humilde opinión, en mi humilde opinión, yo creo, ya que igual le he dado, por ejemplo, la serie a Shinbu, a Poppy Gaby y a esta gente. Porque yo pienso, al final, es bastante buena serie y todo el rollo. Que si bien al final ha sido, no ha salido ni ahí. Pero, pero bueno, que igualmente es eso. El podcast se lo da Radina Zuma. El clip sí que es verdad de que he votado lo de la paja de Nazan porque es la que más gracia me hace. Pero aquí pienso que sí que me lo podría llevar yo. O sea, ojo. Yo pienso, en mi humilde opinión, que a lo mejor soy yo. Y pienso eso porque soy yo el que está ahí. Pero, eh, es lo que os digo. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. A ver, José, lo convencenos de que te votemos. Hombre, a ver, en plan, a ver, os lo voy a explicar. O sea, que al final yo pienso que Dex, Trasendo y Straubani han hecho un excelente trabajo este año. Como creadores de contenido y como streamers. Pero como streamer de Inazuma en sí, streamer de Inazuma, pienso que me lo podría llevar yo perfectamente. Como streamer de Inazuma. Como creador de contenido general de este año, para mí el mejor es Dextra. Ojo, eh. Como streamer, en general mejor, ya está a criterio de cada uno. Pero como streamer en sí, de Inazuma, yo pienso que soy yo. Pienso. De Inazuma, ojo. Que ya Sendo ha hecho Venten, ha hecho muchas otras cosas y está de puta madre. Y también ha hecho bastante Inazuma. Straubani ha hecho Inazuma, ha hecho bastante Pokémon también. Ha hecho Professor Layton, que lo que hizo un tiempo. Ha hecho otras cosillas también. Entonces pues yo pienso que también es muy buen streamer. Y a lo mejor, pues a lo mejor a alguien le parecerá mejor que yo. O yo le parecerá mejor que ella como streamer. Le gustará más, le gustará menos. Ya eso es subjetivo totalmente. Pero como streamer de Inazuma, pienso yo que soy yo. Pienso. Ojo que a lo mejor me equivoco. Pero es lo que os digo. Que sí que es verdad, ojo, de que cuando han hecho Inazuma ellos, sobre todo Sendo y María, han tenido bastante más repercusión. Es decir, yo no tengo los viewers que tiene Sendo, ni los viewers que tiene María. Es así. Sí que es verdad que he tenido directos totochos con las noticias. El IRL en la quedada que llegamos a ser 100 personas en el directo. En las noticias tuvimos un pico de 185 personas. Pero al final, no es mi media común de viewers, ¿vale? Sendo y María han tenido bastante más repercusión. Eso es así. Y Destra, en los directos, por ejemplo, de noticias y toda la pesca, ha tenido una barbaridad, pero una barbaridad de repercusión. Bastante más que la mía. Pero de normal, por ejemplo, entre Destra y yo, pues al final, tampoco había tanta diferencia en números en Twitch. Estoy hablando, ¿eh? En Twitch. Ya no en Twitter, en YouTube. En Twitter y en YouTube, él es más conocido, obviamente. Pero en Twitch tampoco había tanta, tanta, tanta diferencia. O sea, con las noticias sí que se ha visto reflejar la diferencia. Pero de normal, tampoco ha sido una barbaridad. Porque yo otro día, por ejemplo, había Destra con 20 y pico. ¿Y ahora cuántos tendré? ¿20 y pico, 30 y pico? Bueno, 47. Pero más o menos, ¿no? Entonces, como InaStreamer del año, pues pienso que soy yo. Y me voy a votar a mí mismo por eso. Pero que cada uno vote a quien quiera. Que, ojo, si me votáis a mí, pues yo agradecido. Y a mí me haría muchísima ilusión ganar el InaStreamer del año. El Streamer del año de Inazuma. Me gustaría a mí. Pero, si queréis votar a Straubani o a Sendo porque os ha gustado más su contenido de Inazuma. Pues lo voy a entender. O sea, que al final es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, lo que os digo. Para mí gano yo en esto. Pero, ya cada uno con quien quiera. Votarte a ti mismo. Error 404. Humildad not found. No, no, no. Yo soy sincero. O sea, yo desde el principio he dicho que si me parece que yo debo ganar una cosa. O me parece que debe ganar otra persona. Yo voto a cada uno y ya está. O sea, al final es lo que os digo. Que, ojo, recalco. Como streamer en general, los cuatro. Pienso yo que están bastante, bastante bien. O sea, quizás Dextra sea el mejor quedado de contenido en general entre los cuatro. En mi opinión de este año. Pero como streamer de Inazuma. De Inazuma Eleven. Pues pienso que yo porque he sido el que más series ha hecho. El que más cosas ha hecho en stream. Y en general el que más activa ha estado. Y el que seguramente tenga mejoras streameadas con Inazuma Eleven. Pienso yo. Entonces eso, ¿no? No hay más. No hay más. Esa es mi votación. Ya veo la funada en los comentarios de YouTube. La verdad es que me da bastante miedo. Que sí, José Lu, que sí. Que sí, José Lu, que sí. Joz de puta, tío. Joz de puta. ¿Qué haces? Hombre, pues votar en los Inawars 2023. Así que, bueno. Nota por si quiere añadir alguna queja o sugerencia para el año que viene. No quitar serie del año. Y nominar a dedo a los participantes. Eso es lo que veo yo, ¿eh? Nominar a dedo. En plan, coger unos cuantos y empezar a nominar a dedo a todo el mundo. Tanto de mejor streamer, mejor youtuber, mejor cuenta de Twitter y todo el rollo. Yo pienso yo que sería mejor porque si no al final se va a presentar a la mejor gente que puede ser que no merezca estar nominada. Pero se va a quitar gente como Shin Buu, por ejemplo, que sí puede estar nominado a algunas cosillas, ¿no? Entonces es eso. Yo pienso que nominar a dedo sería mejor que hacer presentaciones. Que ojo, si hay que presentar, pues oye, se puede revisar. Pero yo pienso que nominar a dedo es lo suyo. Y, hombre, pues no quitar serie del año, la verdad. Ah, no quitar serie del año. Añadir clan del año. Podría estar bastante bien porque de cara a Victory Road, pues a lo mejor se hacen más cosas entre los clanes, ¿no? Entonces es eso, ¿no? No quitar serie del año. Añadir clan del año. O sea, entre New Legends y Nagant. Y... ¿Y qué más? New Legends, Nagant y Avengers. Entonces es eso, ¿no? Depende de si quiere la persona, ¿no? Sí, pero al final yo no creo que nadie se ofenda porque se ha nominado a mejor serie del año, mejor streamer del año. O sea, al final es un poco tontería. En el caso de que la persona no quiera, pues se le quitan los... Se le quitan los votos y ya está, ¿no? O sea, no hay más. Vale, ya está. Esa es mi opinión. Vale, pues ya está. Pues ya está. Pues estoy diciendo lo del clan para echar en otra sección más como nominado. Hombre, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Sería la picha, la verdad. Sería la picha. Queda por liberar a mi familia por votarte. En fin. Os voy a pasar la encuesta, chicos. Así que eso, ¿vale? Así que eso. Por dos. Ahora, yo soy mi Adok que está mencionado. Adok es un crack, ¿eh? Adok es un crack, la verdad. Hay categorías donde no ha quedado tan bien como... Donde no ha quedado tan bien como debería. Pero hay otras, como la de clip o revelación. Que hay que mantener sí o sí. La de clip y revelación podría estar bastante, bastante nice revelación siempre, ¿no? Esa revelación siempre, mantenerla siempre, ¿no? Yo pienso que era sí o sí tiene que estar clip, revelación tanto de YouTube como de Twitch. Y streamer del año y youtubers del año. En mi opinión. Lo ha pasado Nazan. Bueno, yo lo voy a pasar por aquí. Para quien no lo haya... No lo haya pillado antes. Para quien lo pasó, ¿vale, chicos? Es crítico. Aquí tenéis, ¿vale? O sea, os deja desde este enlace que a mí dice... Ya ha respondido. Entonces eso. ¿Os deja desde este enlace, chicos? Pues no, para escuchar la risa. No, no, no. Voy a poner el clip de Sixty de nuevo. Voy a poner el clip de Sixty de nuevo. ¿Se acaba el stream ya? ¿Os tienes pensado en accionar algo? ¿Lo de Lear, por ejemplo, en la Zomeliven Souls 2? ¿Sí deja? Vale, 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 vale. Pues ahí tenéis. No, en principio he cortado la grabación. Voy a hablar un poco con vosotros. Porque no he estado leyendo mucho el chat. Ya que... Ya que al final he estado con el tema de explicaciones de cada categoría. Y demás. Pero... Pero es eso, ¿no? Al final, pues, me gustaría hablar un poco con vosotros. A ver qué os parece cada cosa, ¿no? Que al final he estado más que nada ahí. Hablando, 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 hablando. Pero como que no he hablado nada con vosotros, ¿no? Entonces eso. Sí, sí, me parece guay. Fíjalo, fíjalo guay. Lo dicho. Voy a cortar la grabación para YouTube. Dejaré seguramente, muy seguramente. Enlace. Justo abajo en la descripción. Votad a quien queráis. No quiero influir a nadie. A que me vote. Votadme, por favor. Pero... Lo dicho. ¿Vale? Lo dicho. Os lo dejaré justo abajo. Podéis votar al mejor streamer del año de Inazuma. Pero no voy a decir quién soy. ¿Vale? Así que eso. Lo dicho. YouTube. Os amo. Nos vemos. Adiós. Os lo dejaré justo. Así que ya sé. Entonces yo quiero probar. Gracias.